Bueno, esos son los conceptos generales, pero vamos a entender mejor la oportunidad de inversión de estos papeles en una circunstancia como la actual, con la ayuda de un experto de Santiago Maggi de Multicapital. Él ya nos acompaña desde Miami. Un gusto saludarte, Santiago. Un gusto estar contigo, Gabriela, como siempre. Gracias. Hace varias semanas que escuchamos constantemente sobre estas multimillonarias subastas de papeles del Tesoro de los Estados Unidos. Es un tsunami de papeles llegando al mercado. ¿Anticipabas el éxito que hasta ahora han tenido? La verdad que no. Hay que ser sincero, la verdad que no. Yo pensé que no iba a tener tanta demanda, tanto éxito y sin embargo sí lo tiene. ¿Por qué? ¿A qué se le atribuye, Santiago? Básicamente, más que nada se debe a la balanza comercial de los países asiáticos, principalmente China, Japón. Tiene una balanza con un superávit muy alto, entonces tiene un exceso de capital o de dinero, o de cash, pongámoslo así, y no tienen donde colocarlo. Entonces, ¿cuál es el producto más líquido y que tiene la capacidad de absorber todo ese capital? Son los bonos del Tesoro americano. ¿Hay un límite en esa percepción de los gobiernos en el entendido de los déficits que tiene el gobierno estadounidense, es decir, el emisor de estos papeles? Sí, y ese es un tema que es de debate constante entre académicos, economistas, sobre hasta qué punto va a haberle esa demanda, hasta dónde van a los compradores, los bonos americanos van a demandar tasas más altas. Y es constante ese debate, obviamente, cuanto más se endeuda a los Estados Unidos, en algún momento esos compradores de los bonos van a exigir tasas más altas. Pero por el momento la demanda es bien alta y mantiene la tasa de interés bien baja, ¿no? Ahora, una opción de inversión para los inversionistas individuales que también están, pues, en este momento participando, comprando bonos, ¿debe entrarse a participar solamente con esta perspectiva de la seguridad en vista que los rendimientos, pues, no están tan altos? O sea, cuando inviertes en bonos necesitas varias perspectivas. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre la parte de tesoros, hay dos factores que mueven los precios de los bonos. Básicamente, lo que haga la Reserva Federal, que es la suba a la tasa de interés que hace la Reserva Federal, y el efecto inflacionario. Esos son los dos efectos que mueven la tasa de interés y tienen distintas influencias. Entonces, una de las cosas que el inversionista que normalmente compra bonos, lo que más le interesa, dependiendo el perfil del inversionista, una es tener su rendimiento fijo. O sea, que la garantía que el emisor le pague su cupón. Normalmente, ese inversionista no le afecta tanto la fluctuación del precio del bono. Él lo que quiere es la garantía de que le paguen su bono. Entonces, en ese caso, es distinto. Pero el inversionista que busca fluctuación del precio del bono tiene que tener cuidado, definitivamente. Y sobre todo, pensando que a futuro se están anticipando tasas de interés más altas, Santiago, estos instrumentos podrían verse como poco atractivos, entonces. Exactamente. Si tú ves, digamos, que en largo plazo, digamos un año, dos años o tres años, eventualmente, la Reserva Federal de Estados Unidos y las tasas van a empezar a subir, esos precios de esos bonos que tienes hoy a largo plazo van a caer en precio. Y eso, obviamente, tiene influencias en la fluctuación del precio. Entonces, definitivamente, como tú dices, a largo plazo hay que tener cuidado porque las tasas de interés están a lo más bajo prácticamente en los últimos 50 años. Y, obviamente, la posibilidad de que empiecen a subir son bien altas, ¿no? Por lo tanto, si me imagino que algún inversionista o amigo tuyo llegara y te preguntara, ¿esta es una oportunidad? El Tesoro de los Estados Unidos sigue ofreciendo estas subastas. ¿Por dónde me voy? ¿Qué compro? Me imagino que tú priorizarías los papeles de mayor plazo o al revés. Al revés, justamente. Todos los papeles de corto plazo. Corto plazo estamos hablando no más de dos años. Una duración de no más de dos años es lo que nosotros recomendaríamos comprar. Porque cualquier papel de largo plazo, largo plazo siendo 10 años o 30 años, son los que más fluctúan y más variación va a tener el precio. Sí, ahí parecía que no entendía la lección, pero ¿y sabes por qué te lo preguntaba también? Porque el Tesoro está, además de subastando nuevos papeles, está cambiando por papeles de mayor plazo, lo que implicaría que estaría ofreciendo una mayor tasa de interés en vista del escenario que se avecina también. Exactamente. Bueno, para que se note que estamos siguiendo la línea del pensamiento de Santiago. Santiago, comparando estos instrumentos, ya sabemos que son los más líquidos y que, comparados con otros papeles, pues son los de mayor seguridad. ¿Cómo incorporamos los instrumentos de deuda soberana o los bonos de otros países desarrollados o incluso aquellos en economías emergentes que son prometedoras? Pienso en Brasil. Exacto. Latinoamérica, a diferencia de lo que todos pensábamos a principio del 2008, quedó muy beneficiada con todo esto, sigue habiendo mucha demanda y las tasas de interés que ofrecen algunos países de Latinoamérica son bien interesantes. Obviamente hay que tener cuidado por lo que hablábamos al principio, la fluctuación del precio. Cuando las tasas de interés suben, el precio del bono tiende a bajar. Y eso es un inconveniente para el inversionista que le afecte la fluctuación. Pero Latinoamérica ofrece muy buenas tasas de interés. Lo que es importante es ver dónde, en el caso de Brasil, ya son tasas, digamos, como han subido mucho en precio, el rendimiento empieza a ser cada vez menor. Pero hay países, Colombia, Perú, que ofrecen muy buenas tasas de interés. Son países que están yendo muy bien su economía. Y un país de un poco más de riesgo, pero con tasas bien interesantes, que nos parece interesante, comienza a ser Argentina, aunque parece un poco raro hablar de Argentina. Mira, pero está empezando a verse bastante bien la parte de Argentina también. Dame una razón, bien breve. En la parte de Argentina, básicamente, es alto el riesgo, obviamente, pero las tasas son muy buenas. Pero hay todo un proceso que la economía en Argentina está comenzando a ver un poco de reactivación. Y se está viendo una reactivación en la parte de renegociación de todo lo que es la deuda de Estados de Argentina. Y eso va a empezar a ayudar y creemos que podemos empezar a ver mayor demanda. Y eso puede hacer que suban los precios de los bonos en Argentina. Bueno, pues ahí está tu análisis para detectar esas oportunidades. Gracias, Santiago, por esta explicación. Gracias a ti, Gabriela. Él es Santiago Maggi de Multicapital, hablándonos desde Miami. Y a mí.